KISS ME HOT BEFORE YOU GO SUMMERTIME SIDEN NEWS I JUST WANTED YOU TO KNOW THE BABY THE BEST Y A GOZAR CON LOS DODORES I GOT MY RED DRESS ON TONIGHT DANCING IN THE DARK IN THE FELLOWLIGHT DONE MY HAIR A REAL BIT BEAUTIFUL INSTALLED I HEAR A SONG I'M FEELING ALIVE OH MY GOD I FEEL IT IN THE AIR TELEPHONE WIRES ABOVE OIL SYZZLE AND LIKES SNARE END ON MY ARMS ON FIRE O' I FEEL IT EVERYWHERE NOTHING SCARES ME ANYMORE ONE TWO THREE FOUR KISS ME HOT BEFORE YOU GO mankind's sad its hating I JUST WANTED YOU TO KNOW Pero como se atreve mi hijita a decir esas cosas si nada es verdad Yo no niego que me echo mis tragos pero soy un santo y en todo lugar Lo que pasa es que mi hija quisiera que yo no saliera sino a trabajar Y le diera todas mis quincenas y a mi billetera no echarle ni un real Y así está delirando mi vida, y así está delirando mi amor Y así está delirando mi hijita porque ese gustazo yo no se lo doy Y así está delirando mi hijita porque ese gustazo yo no se lo doy Y así está delirando mi hijita porque ese gustazo yo no se lo doy